Desde la plaza del Arenal de Jerez, un centenar de personas ha arrancado la marcha por el empleo que durante los próximos tres días recorrerá 40 kilómetros de la provincia hasta llegar el sábado a la capital gaditana. Los sindicatos CGT y SAT, así como numerosas organizaciones de desempleados de la provincia, se han dado cita en el día de hoy por el camino desde muchas localidades de la Sierra, Sanlúcar o Chipiona para aumentar hasta los 200. El objetivo de la marcha es muy claro, dirigirse directamente a los políticos, denunciar la dramática situación de paro y desempleo actuales y reclamar medidas urgentes. Es que Cádiz, como primera provincia del desempleo en España, cuenta con una tasa de paro superior al 36% y con más de 200.000 desempleados. Hay un dramatismo real en muchas familias, en muchos trabajadores de esta provincia y de toda Andalucía y por eso es necesario salir a la calle para protestar, para reivindicar. Sobre todo tenemos que reivindicar toda la zona esta que está siendo desmantelada, toda la parte de la bahía, incluso en el campo, que no hay ningún jornal y que la gente no puede solicitar ni siquiera el sucio agrario porque no consigue los jornales necesarios. Hace falta que el gobierno se percate de todo lo que está pasando y no solamente favorezca a los de siempre. A mí me parece que en Jerez, que es una ciudad muy importante, no solamente hay bodega y caballos, en Jerez hay muchas puertas de trabajadores. Por su parte, el portavoz del CGT, Juan González, ha denunciado que medidas, como la reforma laboral, lo único que han conseguido ha sido favorecer la destrucción de puestos de trabajo. Entendemos que la marcha tiene un objetivo muy claro, que denuncia la actual situación de desempleo que tenemos, que aunque seamos reiterativos y cancinos, pero es el gran mal de estos momentos, de este país, es la gran lacra, que además está provocando una situación realmente dura para muchísimas familias. Y que sigamos trabajando y que las administraciones y los poderes, tanto políticos como económicos, a veces y de una vez por todas, se sensibilizan y realmente empiezan a tomar cartas en el asunto. Y no es que sigan saliendo normativas, que lo único que hace es crear o destruir más empleos, como la reforma laboral y toda esa serie de medidas que han venido aplicando. La marcha ha culminado en su primera etapa en el puerto de Santa María. Ya el viernes, el recorrido finalizará en Puerto Real, municipio en el que se unirán a la marcha que ha partido hoy desde Chiclana para llegar el sábado a Cádiz, que será cuando esperen mayor afluencia. Ese día concluirá en la capital, en un acto en la Plaza de San Juan de Dios, donde se leerá un manifiesto y donde actuará un grupo de violinistas que interpretarán a las barricadas, el himno de la CGT, la Internacional y el himno de Andalucía. La organización hace un llamamiento a la ciudadanía para que secunde la marcha a lo largo de estos tres días.